Un intenso poema de Amado Nervo, recomendado por Doña Elena para compartir con todos vosotros, mis queridos amigos silenciosos. Éxtasis de Amado Nervo. Cada rosa gentil ayer nacida, cada aurora que apunta entre sonrojos, deja mi alma en el éxtasis sumida. Nunca se cansan de mirar mis ojos el perpetuo milagro de la vida. Años ha que contemplo las estrellas en las diáfanas noches españolas y las encuentro cada vez más bellas. Años ha que en el mar, conmigo a solas, de las olas escucho las querellas y aún me pasma el prodigio de las olas. Cada vez hallo la naturaleza más sobrenatural, más pura y santa. Para mí, enrededor, todo es belleza. Y con la misma plenitud me encanta la boca de la madre cuando reza que la boca del niño cuando canta. Quiero ser inmortal, con sed intensa, porque es maravilloso el panorama con que nos brinda la creación inmensa. Por cada lucero me reclama, diciéndome, al brillar, aquí se piensa, también aquí se lucha, aquí se ama. ¡Suscríbete al canal!